vamos a observar ahora detenidamente cómo es el tránsito en este momento el tránsito está controlado por el semáforo o ser emergente no se respete el semáforo lo demás los motores hay que recordar mi gente atención conductores de san francisco de macorris respetar el semáforo ahí hay visto bueno para los vehículos que van fluyendo hacia el centro como el que va hacia el centro regional del nordeste o sea como el que va para la salida en agua salida en agua no ser emergente ahora en este momento están fluyendo los vehículos pero se se respeta muy poco el semáforo el semáforo indicando que los vehículos están en movimiento hacia la salida en agua y hacia la parte norte hacia la parte norte de san francisco de macorris que le sánchez pino las salida a tenares hacia los municipios que pertenecen a avenida o sea la que conduce la venida a la avenida hermanos mirabal hacia el municipio de la ciudad modelo de nares moca salcedo hacia allá mi gente de toda la república dominicana vigente a los eeuu y otros estados electro muebles toni tiene de todo en esta navidad visita electro muebles toni y llévate de todo de todo en electro muebles toni desde el muebles la cama el juego de comedor el juego de aposento y mucho más en electro muebles toni para esta navidad que tiene de todo de todo para la navidad y el año nuevo electro muebles toni la máxima tienda en san francisco de macorris visite a electro muebles toni en la avenida libertad salida a tenare en san francisco de macorris el electro muebles toni llévate de todo en electro muebles toni electro muebles toni electro muebles toni ubicado en la avenida libertad a salida a tenare en san francisco de macorris electro muebles toni te desea una feliz navidad y un próspero año dos mil veinticinco muchas felicidades y que dios le bendiga a todos de electro muebles toni saludo mi gente de toda la república dominicana dentro de los eeuu y otros estados este es el canal que te orienta a burgos misis te orienta mi canal tu canal y el canal de todos para mi gente de toda la república dominicana y mi gente de los eeuu y otros estados mi gente yo estoy ahora en la arriba 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 esta es la avenida libertad observen cómo está el tránsito en este momento en la avenida libertad con rivas ahí está el semáforo estoy en la esquina opuesta a rafi rafi autorepuestos rafi autorepuestos rafi que está ubicado en la en la arriba calle arriba bueno mi gente hay que recordarles a los a los que conducen respetar el semáforo para evitar los accidentes están ocurriendo muchos accidentes en san francisco de macorris por la imprudencia de la gente o ser no sirven la gente están pasando en el semáforo verde está verde la gente cruza como dice un amigo mío como chivo sin ley aquí no se está respetando la ley del tránsito observa mi gente en este momento ahí pase para los vehículos de la avenida libertad hacia la parte norte donde van esos vehículos pesados parte norte de san francisco de macorris van fluyendo los vehículos y también lo que van hacia la parte donde está ubicada guas el cúrne el cúrne centro regional universitario cúrne pero ahora el semáforo está rojo vamos a observar ahora detenidamente como es el tránsito en este momento el tránsito está está controlado por el semáforo observa mi gente no se respete el semáforo lo demás los motores hay que recordar mi gente atención conductores de san francisco de macorris respetar el semáforo ahí hay visto bueno para los vehículos que van fluyendo hacia el centro como el que va hacia el centro regional del nordeste o sea como el que va para la salida en agua salida en agua observa mi gente ahora en este momento están fluyendo los vehículos pero se respeta muy poco el semáforo el semáforo va indicando que los vehículos están en movimiento hacia la salida a anagua y hacia la parte norte hacia la parte norte de san francisco de macorris el ensanche espínolas salida a tenares hacia los municipios que pertenecen a la avenida o sea la que conduce la avenida a la avenida hermanos mirabal hacia los municipios de la ciudad modelo tenares moca salcedo hacia allá la libertad siempre en movimiento me iba en esa guagua porque voy a cubrir una información pero así estamos así está el movimiento vehicular de san francisco de macorris observa esa edificación mi gente miren la edificación de san francisco de macorris así está san francisco de macorris esa es esa es la edificación que tiene san francisco de macorris en esta zona New York New York New York Nueva York chiquito aquí en san francisco de macorris Nueva York chiquito como dice luis vargas observen observen esa es la edificación Ahora les voy a mostrar otra edificación ahí está la edificación de rafi Autorespuestos, Rafi Valga la redundancia Digo, valga la publicidad Para Rafi Una publicidad gratis de este canal Y ahí está la identificación Que yo les dije a ustedes Ahí está lo que es la avenida Libertad Hacia la salida Tenares Hacia la salida Hacia la salida Nagua Hacia la salida Nagua Y esa es la edificación Que les estoy mostrando ahora en este momento Miren como está San Francisco Aquí está Nueva York Chiquito San Francisco de Macorís Observen, observen Para mi gente de la República Dominicana Para mi gente de los Estados Unidos Y otros estados Estoy en Nueva York Chiquito San Francisco de Macorís Y esta es la calle La Riva La Riva Vamos a esperar Que pase un vehículo De los que conducen Hacia la casa senatorial Estaremos en la casa senatorial De San Francisco de Macorís Pero en este momento Esperaremos que pase un vehículo Ya se me pase un vehículo No pude aprovecharlo Pero observen Que por aquí pase un vehículo pesado Eso van por la avenida Libertad En dirección Hacia la salida Atenares Burgos 1007 Orienta Mi canal, tu canal Y el canal de todos Llegamos a ustedes Gracias Y a nombre de Supermercado Juan Supermercado Juan Tu lugar de confianza En San Francisco de Macorís Supermercado Juan Servicios de delivery Y mucho más En el Supermercado Juan El Supermercado Juan Tirando la puerta Por la ventana Y en esta ocasión Tiene Tiene Precios Para que nada Para que nadie Se quede sin comprar En el Supermercado Juan Tiene el servicio De delivery A través de su Teléfono 809 290 2583 Tu lugar de confianza En San Francisco de Macorís Supermercado Juan Ahí viene un vehículo ya Me voy en ese vehículo ahora Que no se me vaya Vamos a ver ahora Voy para la casa sanatorial Bien mi gente Que la pasen bien Bendiciones a Dios para todos Volveremos a encontrarnos En este mi canal Tu canal Y el canal de todos Me voy hacia abajo mi gente Tenga señor Wow Bien mi gente Yo voy hacia la casa sanatorial Para llevarle mucho más noticias A mi gente de la República Dominicana A mi gente de los Estados Unidos Y otros estados Suscríbete Suscríbete a este canal No dejes de compartirlo Hoy, mañana y siempre Burgos, un sitio de Oriente Hacia allá Hacia allá está el Mercado Municipal De San Francisco de Macorís Estaremos llevándoles en cualquier momento Un reportaje Desde el Mercado Municipal A raíz del trabajo Que hizo el Ayuntamiento Municipal En ese importante Mercado De San Francisco de Macorís Para que ustedes puedan Observar Cómo van los trabajos Ya que El síndico municipal De esta ciudad El señor Alestías Estuvo por el entorno De todo el mercado En tiempo atrás Bueno, esta es La Sánchez La otra calle Que da con el Mercado Municipal De San Francisco de Macorís Recuerden mi gente Que saldremos al aire En el Palo Musical Ya lo estamos anunciando Y ustedes En cualquier momento Saldrá el Palo Musical De San Francisco de Macorís El Palo Musical De Burgos Music Ya lo saben A celebrar esta Navidad Que vienen ya Pronto Muy pronto Saldrá al aire Este importante canal A través de YouTube Ya lo saben A través de YouTube El Palo Musical De San Francisco de Macorís En las redes sociales Observen mi gente Esta es la calle La cruz De San Francisco de Macorís Importante calle comercial De San Francisco de Macorís Observen, observen Ahí está la calle La cruz De San Francisco de Macorís Vamos hacia la casa A la senatorial Para llevarle a ustedes Un reportaje En vivo Directo y en vivo Desde la casa senatorial De San Francisco de Macorís Esta es la calle Riva Importante calle De San Francisco de Macorís Para mi gente De la República Dominicana Mi gente De los Estados Unidos Y otros estados El canal Que llegó para pegarse Y se pegó Burgos Music Te orienta Sobre los 11 mil Suscriptores Y miles y miles De seguidores Que siguen este canal Tanto en la República Dominicana Y tanto En los países Del exterior Llámese Estados Unidos La gente de Argentina La gente de Ecuador La gente de Alemania Un saludo para Diana Martínez En Alemania Diana Martínez Vaya mi saludo para ti Y vamos a saludar Al señor José Polanco En los Estados Unidos Ahora no recuerdo bien El estado Donde se encuentra José Polanco Pero me hizo recientemente Un comentario Y hay que Llevarle ese saludo importante José Polanco Tú eres de los míos Tú eres Importante en este canal No sé que te había pasado Que no te había puesto Ya me hacía falta En este canal El comentario Que tú siempre me Que tú siempre realizas Y recuerda que tengo Dos José Polangos Hay un José Polanco En Jaya Y otro en los Estados Unidos Vayan mi saludo Para los dos No sé que parentesco Tengan El José Polanco De Jaya Con el José Polanco De los Estados Unidos Pero Vamos a ver El parentesco Firman igualito José Polanco En Estados Unidos Yo me hice un comentario Y hice contacto Con José Polanco En Jaya Otra calle De San Francisco De Macorís Yo me quedo En la casa senatorial Ya lo saben Voy a llevar lo mejor Para ustedes Una importante actividad Desde San Francisco De Macorís Otra calle importante De San Francisco De Macorís Estaba con el Parque Duarte Parque Municipal De San Francisco De Macorís La cámara se está moviendo Pero es que voy Firmando De manera Un poco irregular Podríamos decir Pero Eso es lo que ustedes quieren Imágenes De San Francisco De Macorís Recuerden que llegamos a ustedes Gracias Y a nombre del Supermercado Juan Supermercado Juan Tu lugar de confianza En San Francisco De Macorís Supermercado Juan Tiene servicio De delivery Y tiene Los mejores beneficios Para usted A través de su tarjeta Solidaridad Y los bonos Vayan al Supermercado Juan Llévense Llévense de todo Recuerden que el Supermercado Juan Está tirando la puerta Por la ventana Y en esta ocasión Va a compartir Lo que es la Navidad Con el pueblo Ya lo saben Compartió con las madres Compartió con los padres Y ahora viene A compartir la Navidad Ya estaremos Llevándoles a ustedes Lo que es El timbre Navideño Del Supermercado Juan Tu lugar de confianza Teléfono 809 290 25 83 Provisiones al por mayor Y detalle Las cervezas Al por mayor En el Supermercado Juan De todo al por mayor Y al detalle Para que nadie se quede Sin recibir los beneficios En precios Que tiene el Supermercado Juan Otra calle De San Francisco De Macorís O sea mi gente Hay muchos vehículos En San Francisco De Macorís Miren, miren Observen, observen Observen Cómo está eso de vehículos Llega hasta lo más profundo En vehículos parqueados Bueno, ya les enseñé a ustedes Cómo está San Francisco De Macorís Las edificaciones Por la Avenida Libertad Y estas son las edificaciones Observen, observen mi gente Miren, miren Qué supermercado Un mercadito Tipo supermercado Un mercadito Hay de todo De todo Observen, observen, observen Mi gente Otra calle Bien fluida Por los vehículos Y ahí está un mercadito Mercadito García Ahí, pero ese sí Está surtido A lo natural ¿Quieren fruta? Vengan ahí Ahí hay de todo De todo Mercadito García Valga Valga la promoción Aquí le damos publicidad gratis No le cobramos Por publicarlo Cuando se anoten Si le cobramos Así que ya lo saben Ya entrarán más Más publicaciones Más publicidad A este canal Y al canal que viene También Llegué a la casa Senatorial, señor Yo no estoy muy lejos De la casa Senatorial, ¿no? Observen cómo está En este momento Esta importante calle Estamos próximo Al cuartel El cuartel De la policía De San Francisco De Macrodis Observen las edificaciones De aquí De San Francisco De Macrodis Suscríbete Suscríbete Para que esté conmigo Siempre Burgos Música Orienta El canal Que llegó para pegarse Y se pegó Llegó para quedarse Y se quedó En los hogares De la República Dominicana En los hogares De los Estados Unidos Y otros estados Observen mi gente Cómo está Este es el parquecito Alcoiris Que está ubicado Aquí en la salida Santo Domingo Importante parquecito Un parque sote Ese Un parque grande Yo creo que estoy próximo Ya No estoy muy lejos De la casa de senatorial Yo me quedo En la casa de senatorial Yo no sé Donde está ubicada Ok Ese es el parqueo De One Mall En San Francisco De Macorís Importante tienda china Ahí está la tienda china Y Observen Estamos en la salida Santo Domingo Hindi saint Que or de la casa 平 Pero ¿Qué es lo que Un parque Un parque clay l Bien mi gente, espero la pasen bien Bendiciones de Dios para todos Volveremos a encontrarnos en este mi canal Tu canal y el canal de todos Adiós, adiós, bendiciones de Dios para todos Aburabur Mi gente de toda la República Dominicana Mi gente de los Estados Unidos Y otros estados Electromuebles Tony tiene de todo En esta Navidad Visita Electromuebles Tony y llévate De todo, de todo en Electromuebles Tony Desde el muebles, la cama El juego de comodores, el juego de aposento Y mucho más en Electromuebles Tony Para esta Navidad Te tiene de todo, de todo Para la Navidad y el Año Nuevo Electromuebles Tony La máxima tienda en San Francisco de Macorís Visite a Electromuebles Tony En la Avenida Libertad Salida Atenare En San Francisco de Macorís Electromuebles Tony Llévate de todo en Electromuebles Tony Electromuebles Tony Ubicado en la Avenida Libertad Salida Atenare En San Francisco de Macorís Electromuebles Tony Te desea una feliz Navidad Y un próspero año 2025 Muchas felicidades Y que Dios le bendiga a todos De Electromuebles Tony De Electromuebles Tony Mi gente de la República Dominicana Mi gente de los Estados Unidos Viene ya Viene ya El Palo Musical Espérelo Espérelo El Palo Musical El Palo Musical De San Francisco Búscalo ya En YouTube En YouTube El Palo El Palo Musical El Palo Musical De San Francisco de Macorís En YouTube Compártelo Con toda tu gente De la República Dominicana Suscríbete Dale a la campanita Para que reciba Estas y otras notificaciones En El Palo Musical El Palo Musical De San Francisco de Macorís Suscríbete Suscríbete Comenta cada video Si quiere disfrutar Del mejor café De la bolita del mundo Visite De Patricia Café Higiene, sabor y calidad De Patricia Café La chula Cada día En cada amanecer Disfruta del sabor Del mejor café De Patricia Café La chula En la misma entrada Del ensanche Espínola Al lado De la colchonería Rosado Abierto Del lunes a sábado En San Francisco de Macorís De Patricia Café La chula Higiene, sabor y calidad De Patricia Café La chula Cada día En cada amanecer Disfruta del sabor Del mejor café De Patricia Café La chula En la misma entrada Del ensanche Espínola Al lado De la colchonería Rosado Abierto Del lunes a sábado En San Francisco de Macorís De Patricia Café La chula Teléfono 809-270-1190 Higiene, sabor y calidad En De Patricia Café La chula Espere, espere Muy pronto Muy pronto El Palo Musical El Palo Musical Bajo la conducción Y producción De Burgos Music El Palo Musical No te lo pierda No te lo pierda El Palo Musical Con música variada En audio Animaciones Videos Y mucho más El Palo Musical El Palo Musical En Youtube Bajo la conducción Y producción De Burgos Music No dejes que te lo cuenten No dejes que te lo cuenten El Palo El Palo Musical DJ Burgos Music Supermercado Juan Ya es toda una tradición De muchos años Supermercado Juan Se inicia en la Bono Esquina Papi Livier Como un pequeño formado 1978 Y desde ahí Ininterrumpidamente Gracias al Todopoderoso Y al Supermercado Juan Con Dios por delante Por mucho tiempo En San Francisco De Macorís Supermercado Juan Economiza su dinero Al comprar Visitando El Supermercado Juan Supermercado Juan Deliveries Y mucho más Avenida Cajonabo 146 San Francisco De Macorís Teléfono 809-290-2583 Tu lugar de confianza Supermercado Juan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!